A pesar de los avances tecnológicos que han permitido acercar la educación a los lugares más apartados del país, en Michoacán el 10% de la población sigue en el alfabetismo, reconoció Alfredo Llorente Martínez, director nacional del INEA. 10 de cada 100 jóvenes y adultos, 10 de cada 100 jóvenes y adultos en la entidad no saben leer ni escribir. A casi un año de lanzamiento de esta campaña se han observado avances significativos, tanto en la incorporación como en la atención de alfabetizandos. En el marco de la firma del compromiso por Michoacán, Aprender Hoy para Escribir el Mañana, se informó del importante avance que ha tenido Michoacán en alfabetización, ya que luego de encontrarse entre los dos primeros estados con mayor número de analfabetas, hace un año mejoró su nivel con la alfabetización de 7 mil jóvenes y adultos y más de 30 mil en tres años. Para Guasar TV, Sandra Saenz. La Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercerá acción penal en contra de dos sujetos que, tras ser detenidos por delitos del Foro Federal 1 y robo el otro, confesaron ser autores del secuestro y posterior homicidio de cuatro personas que fueron localizadas en un aljibe de una casa en construcción de la colonia Buenos Aires, en el municipio de Lázaro Cárdenas. La Procuraduría de Justicia informó que Salvador Delgado Ruiz, quien fue detenido en la noche del martes luego de asaltar una gasolinera y disparar contra elementos de la Fuerza Ciudadana, confesó que en complicidad con Santos Sánchez Hernández, quien fue detenido hace dos semanas por delitos del Foro Federal, secuestraron primero y posteriormente dieron muerte a cuatro varones. La declaración de los detenidos llevó a la ubicación de estas cuatro personas, cuyos cuerpos ya estaban en avanzado estado de putrefacción, en el fondo del aljibe de una casa en construcción de la colonia Buenos Aires. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El alcalde municipal electo de forma independiente, Alfonso Martínez Alcázar, lanzó este jueves su convocatoria a través de internet para reclutar a los ciudadanos que le ayudarán a gobernar Morelia durante los próximos tres años. La convocatoria es abierta al público, por lo que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos podrá ser incluido en la próxima administración municipal. Hacer un reclutamiento de ciudadanas y ciudadanos que estén interesados en participar en el primer gobierno independiente municipal en el estado de Michoacán. En rueda de prensa, Alfonso Martínez detalló que los interesados tendrán que pasar por una fase de tres etapas y en las cuales se determinará si cuentan con el perfil para ocupar los cargos que van desde subdirectores hasta directivos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Enfermeras de distintos hospitales de Michoacán e integrantes de la Unión Campesina Democrática se manifestaron este jueves en la Secretaría de Finanzas para solicitar el pago de su profesionalización los primeros y el respeto al emplacamiento de sus vehículos extranjeros los segundos. En el primer caso, un grupo de 70 enfermeras llegó a las 9 horas hasta las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y bloqueó el acceso para solicitar la aplicación de 47 millones de pesos que fueron autorizados desde enero para su profesionalización. En el segundo caso, integrantes de la Unión Campesina Democrática bloquearon la avenida Ventura Puente frente a finanzas para exigir que la Policía Federal no les retire los vehículos que han sido emplacados por el gobierno del estado. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La mañana de este jueves fueron localizados los cuerpos desnudos de dos personas fallecidas a un costado de la carretera Briseñas-Zaguayo. Sobre los hechos se sabe que poco antes de las 6 de la mañana personas que transitaban por la citada rúa detectaron que a la altura del kilómetro 5 más 500 a un costado de la cinta asfáltica se localizaban los cuerpos desnudos de dos hombres que al parecer se encontraban sin vida. Al lugar se constituyó el agente del Ministerio Público con sede en La Piedad quien confirmó que las personas estaban muertas y a simple vista mostraban lesiones al parecer por estrangulamiento por lo que se dio inicio a la averiguación previa para determinar las causas precisas de la muerte así como la identidad de los responsables del doble homicidio. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.